Señoritas de Perucha, el percusionista no va a invitar a la de Perucha, se llama Roberto Dari. ¡El abrazo por Roberto! ¡Y el abrazo de Perucha para que vean a la gente de Perucha también que vean! ¡De Perucha, Roberto Dari! ¡De Perucha, Roberto Dari! ¡De Perucha, Roberto Dari! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!